A raíz de una citación de control político a la superintendente de notariado, Goetni Fernanda García, se evidenciaron varias falencias que posteriormente la encargada de esa entidad superó exitosamente. Esfuerzo que le mereció un reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes. Ya ha hecho una labor en el corto tiempo que es valioso destacar, referenciado por los mismos notarios, por el mismo sector que se beneficia por el servicio notarial en Colombia. Lo que hemos adelantado desde la superintendencia de notariado y registro con algunos desarrollos digitales le han puesto un límite a algunos hechos de corrupción que se habían conocido. Por ejemplo, el tema de notarías digitales, repositorio de salida a menores del país, repositorio de licencias urbanísticas, radicación electrónica de escrituras públicas y estamos haciendo también ahora la digitalización del registro de la propiedad de todos los colombianos para que esas largas filas y a veces las demoras que se presentaban en esas oficinas ya no sean más un problema. ¡Gracias!